bienvenido a mi canal alegrano sabajer her como estas todo cambio en venezuela hoy les enseño cómo recuperar su usuario en la plataforma del seniat en primera instancia deben de tener una copia de rif si no lo tienen deben de tener estas informaciones en cuenta la copia de dicho documento no importa que esté vencida accediendo a google y escribiendo seniat seleccionamos la primera opción seleccionamos la opción a convenir es muy importante que sepan que el procedimiento es la misma para ambas opciones pulsamos aquí pulsamos en olvido toda su información pulsando en seleccione seleccionamos documento de identidad colocamos el número sin letras solamente número y damos en buscar con esta barra lateral bajamos hasta encontrar las preguntas de seguridad si estas preguntas que nos hace el sistema no tienen las respuestas al menos de uno no se lo saben nuevamente dan en restablecer seleccionamos seleccionamos documento de identidad nuevamente colocamos el número y damos en buscar y el sistema nos hará otras preguntas y así sucesivamente si no se saben al menos uno de ellas dan en restablecer y nuevamente seleccionan seleccionan la documentación y colocamos el número y damos en buscar y como verán a continuación estas informaciones se encuentra se encuentra en el RIF y es fácil de responder esta es otras preguntas que el sistema les puede hacer ustedes tienen que tantear si ven que algunas preguntas no tienen su respuesta dan en restablecer hasta conseguir las respuestas correspondientes el cual puedan responder a continuación voy a explicar cómo se debe de colocar las fechas a continuación nos da el formato cómo se debe de colocar nos dice que en el día debe de contener dos dígitos si nacimos el primero de enero o segundo o tercero etcétera debemos de colocarlo así de esta forma 0 0 5 si nacimos el 2 0 2 así sucesivamente y seguido con una barra ahora vamos a colocar el mes si nacimos el mes 2 debe de primero colocar 0 y 2 nacimos en el 3 en el mes 3 0 3 así sucesivamente debe de tener dos dígitos si no estaría mal colocada y el sistema no les dará para que puedan avanzar y el año debe de comprender con sus cuatro dígitos el año debe de contener sus cuatro dígitos como a continuación se presenta acá y aquí su fecha de nacimiento de igual forma una vez llenado correctamente los campos damos en continuar el sistema aloja esta pantalla debajo de usuario comprenderá el usuario y van a pulsar sobre ella aquí en este primer campo vamos a escribir la nueva contraseña en este segundo campo nuevamente escribimos la misma nueva contraseña en el tercer campo vamos a escribir una pregunta de seguridad debe de contener los signos de interrogación en este cuarto campo escriben la respuesta de la pregunta de seguridad y por último escriben estos códigos números y letras a continuación que se muestra y lo escriben aquí una vez terminado damos en aceptar el sistema nos dará esta información y damos en aceptar nuevamente damos en aceptar para que tengan un correcto registro de la contraseña en el sistema a continuación le muestro este modelo el cual pueden hacerlo como ustedes gusten bien sea con su número de cédula anterior a ella coloquen una letra en minúscula y al final coloquen la misma letra o otra letra que ustedes quieran y de esta forma el sistema aceptará la contraseña de manera exitosa entran coloquen el usuario y la clave introduciendo estos códigos aquí y dan en aceptar muchas veces estos códigos no se aprecian bien dando clic encima ellas tornan a cambiarse y dan en aceptar y bueno de esta forma se recupera la contraseña en la plataforma del señal y bueno mis amigos esto fue todo por hoy